¿Estás buscando? Toma echa la pulpa, mi hijo. No, 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 no estoy. No puedo. Yo soy la pulpa, estoy cansado. ¡A la mama! Ya, mami, está cansada. ¡Ah! Ya, aguantate, Daniel. Toma agua, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Ah! ¡No! ¡No! Sube, mami, sube. Sube, para que veas. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Ditritos? No sé. Le día, por favor. Yo no sé qué titritos. Un fertilizante que crea. No sé.